Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy, Nochebuena 24 de diciembre, con las temperaturas muy agradables, como puede ver en pantalla, tengo las condiciones actuales para esta noche. El termómetro nos da actualmente 8 grados centígrados, esto es 47 grados en la escala Fahrenheit, la temperatura máxima que se registró aquí en nuestra ciudad el día de hoy alcanzó los 17 grados centígrados y la mínima que se espera para las próximas horas será de 5 grados centígrados. El cielo está mayormente despejado y el viento corre entre 8 y 10 kilómetros por hora con humedad relativa en el ambiente del 58%. Veamos ahora la imagen de satélite, se habla de un frente frío con núcleo que vendrá ahora sí que a congelar nuestro territorio, ya vemos aquí cómo se acerca para este fin de semana, se espera que tendremos nevadas importantes en nuestra ciudad acompañado de lluvias, esto pudiera presentarse como nieve o agua nieve dependiendo de qué tan cerca llegues a nuestro territorio, por lo pronto el día de mañana tendremos el cielo mayormente despejado y ya las condiciones empezarán a bajar en cuanto a temperaturas. Veamos ahora el pronóstico para los siguientes tres días y bueno como le comento el día de mañana ligeras nubosidades, parcialmente nublado estará el cielo, la temperatura máxima será de 20 grados centígrados para disfrutar esta Navidad en familia, la temperatura mínima en 5 grados y vientos que estarán fuertes entre 28 y 30, esto disminuirá la sensación térmica para que usted salga bien abrigado. Para el día sábado es cuando comienza a cerrarse el cielo, tenemos hasta un 90% probabilidad de precipitación, de igual manera nieve y sobre todo ya para la tarde noche, la temperatura máxima en 13 grados centígrados, la mínima en 6 grados y vientos que correrán entre los 20 y los 22 kilómetros por hora. Día domingo es cuando tenemos ahora sí que el pronóstico en 100% nieve, la temperatura máxima será de tan solo 2 grados centígrados, la mínima será negativa de menos 3 grados y vientos que correrán entre 20 y 22 kilómetros por hora, se sentirá muy fuerte en el viento y pues sobre todo que estará cayendo nieve para que usted se ponga muy al pendiente de esto y lo haga, si sale, salga muy bien abrigado. Y bueno, esas serán las condiciones para este fin de semana, un fin de semana de Navidad muy frío con condiciones de nieve para que usted se prepara. Y bueno, hasta aquí el reporte del estado del tiempo, me ha hecho mucho gusto poder estar con usted en esta noche de Nochebuena. Hasta luego.